Uy uy, se complica todo, esto no me lo esperaba amigo, es la magia de que Goku le gana La vieja confiable, un combate entre Vegeta contra Goku con todas sus transformaciones Hey que tal, como andan, todo bien? Aquí el medición en un nuevo gameplay del Bokeh TK3 Estamos de vuelta en este episodio de Anime War vs Dragon Bluff Donde haremos una batalla en la cual utilizaremos al príncipe de los sejines con sus transformaciones de Anime War Siendo base, Super Sejin Blue, Ultra Ego, Omnigot y el Omnigot fase 3 contra Goku Con las mismas fases, solo que el posee la doctrina de los ángeles Anteriormente utilicé a Goku, por eso hoy toca usar a Vegeta Y después ya en el siguiente gameplay así de transformaciones usaremos al príncipe No, usaremos al hijo de Bardock Y bueno, dificultad máximo, todo correcto y vamos a elegir todo esto rápidamente Como no es un aleatorio, nos tengo que estar 3 horas en la intro Que es cierto que ustedes se pueden aburrir en la intro, yo también me aburro Así que, yo ya quiero pelear, ya quiero grabar y quiero jugar Así que por eso quiero comenzar rápido Y bueno, en los aleatorios no suele pasar eso Pero bueno, un tenisito, Omnigot, Omnigot fase 3 Yo estoy re contento de estar acá con ustedes Espero que disfruten este gameplay Con el Lost Courage de fondo Y el infierno número 4 Es como el infierno del juego original pero con texturas cambiadas Y admito que se ve muy bien Y el infierno que tiene toda esta temática de Dragon Ball Up No sé por qué veo mi cursor, lo voy a sacar de la pantalla Ahí está, para que no moleste Y gente, vamos a darle comienzo a esta batalla Ok, ambos personajes con el traje aparentemente dañado Ok, no sé por qué Goku no se movía ahí Y no estoy seguro si en esta ISO La dificultad está aumentada aún así Vamos a tratar de darle todo para que Para que Beta no pierda Vamos a tratar de darle la victoria Como en el caso de la película de Dragon Ball Super Super Heroes Esa película que, a pesar de que a mí me gustó Pasa que, no sé si a ustedes les ocurre esto De que cuando ves algo y te gusta Decís, está muy piola No creo que a la gente le disguste A mí por ejemplo la animación Yo sabía que no a todo el mundo le iba a gustar Tampoco era algo súper malo como la gente lo pintaba Pero al final me di cuenta que aún así Hay gente que no la convenció Que igual sí, o sea Yo estoy seguro que cuando saquen Dragon Ball Super 2 Van a usar el estilo de animación No sé si el de Dragon Ball Super Broly O volveremos al de Super, el de siempre Pero 3D ni a palo No, no creo La verdad CGI no se lo esperen para nada Pero bueno, como vemos Los personajes tienen sus 3 barras de salud Por lo tanto este primer combate no va a ser tan complicado Transformaciones desactivadas para que no hagamos cagadas Y bueno, si quieren recomendarme alguna batallita En esta ISO estaría genial Tengo muchas ganas de grabar gameplays acá Y bueno, abrí la ISO Y lo primero que se me ocurrió fue este combate También recuerden todos suscribirse Porque estamos, ojo, cada vez más cerca de los 480.000 Suscríbanse por 10 minutos de buena suerte 10 minutos que tendrás que aprovecharlo Para hacer algo que... En el que necesites suerte, obviamente Vamos A cometida Pero no es por tantos combos Pero si ustedes saben que yo juego así Soy muy de combo, no tanto de técnicas Me gusta más así Pero bueno, ya ahora estamos al estado base Nos va a servir este beta para futuro Y ahora es donde va Donde se da el salto de poder más zarfado Bien, admito que me gusta en esta ISO Cómo se mantiene la consistencia de los trajes Porque, por ejemplo, no sé Imaginate que Goku tiene las botas distintas O cambia algo En cambio, pues fíjate que no sé Está bien hecho eso, la verdad Me encanta cuando se mantiene la estética De los personajes cuando se transforman y demás Porque a veces que, por ejemplo, estaban mal hechas Y, por ejemplo, un personaje tenía un dañado Y se transformaba y recuperaba el traje Era muy raro Pero bueno, acá conmigo Se mantiene Por estos trajes Se ve propiamente Es que la transformación De los estados que vimos anteriormente Del estado base, quiero decir No sé si me explico bien Capaz que no Se me está entendiendo una mierda Pero fíjense que incluso Ya tenemos los puntos de poder Al máximo O sea, what the fuck Estos personajes están chetos Imaginate lo que será el siguiente Incluso... Uy, no había nada Uy, tengo blindaje, ¿no? No, parece que no tengo armor Bien Cuidado Defensa Uy Vamos, super segin blue Defensa No viene No pasa nada Bien No tiene ki Es momento de acorralarlo entonces Vamos, vamos, vamos Golpeamos Contra No pasa nada En las evasiones No me voy a dejar ganar Uy, ojo Empecé a golpear No pasa nada Deja todo calculado Todo calculado, muchachos No se me pongan nerviosos Y también recuerda dejar su poderosísimo Medula Y destruyan ese botón Y también Bueno, vengo motivado a grabar Que, bueno Quizá no tenía que estar Usando la motivación Para grabar acá Sino para grabar otra cosa Pues es porque Bueno, en Instagram Mostré Subí una historia Que de hecho De ahí voy a sacar la pregunta Para este video Quiero que me digan ¿Cuál es el juego de Dragon Ball Que tiene la mejor portada? O, bueno O, capaz que no la mejor Pero cuál es mejor dicho O sea Quiero decir ¿Cuál es la que más te gusta a vos? Quiero decir Pues esta portada Está re piola Es mi portada favorita Por ejemplo, no sé Por ejemplo Está buena la de TKH3 Pero a mí me gusta más La del primero Ojo Uy, no la mejoré Soy malísimo También tenemos Uy, la de Ultimate TKH A mí me encanta A mí me gusta No sé que si no voy a esa portada Y así fue alto juego Y si no tiene el nombre de TKH3 Pero bueno Ese juego Tiene sus cositas Y bueno Como decía Entonces En Instagram Algo que ya Bueno Si no Ya conozco este video No estará más Recuerden Ni una plaquita menos Ni una plaquita despacito Sí, creo que la dificultad Está aumentada Porque la CPU No haría ese daño Con los golpes Normalmente Y bueno Yo mostré por Instagram Una imagen Y realmente Me motivaron mucho Todos los buenos comentarios Que me dieron Y bueno Me motivaron para Como Obviamente Me motivaron para subir videos Y demás Pero más que nada Para seguir trabajando Bueno En mi proyecto Sí Era un pequeño avance O algo parecido A The Legacy of TKH Algo que subí a Instagram Pero bueno Recuerden que tienen En la descripción de Instagram Estaban manadas De los 6.000 Que también es una banda mía Muchas gracias A toda la gente Que me sigue por Instagram Y espera las historias O todo ese tipo de cosas Tendré que publicar Otras cositas Otra foto Porque lo tengo re vacío eso Bien Vamos Con un poquito de aquí Bien A ver Vamos a ver Que va a hacer este Goku De momento tengo la ventaja Yo No se como Porque ni le estoy Prestando atención al combate Me encanta porque Eso nunca lo digo Pero ahora lo puedo decir Hay veces que yo estoy Peleando Y hablo y hablo y hablo Y después veo el resultado Del combate Y digo WTF Como es que carajo Voy ganando Tiene el horno Creo que sí Osa La pasa naranja Muchachos Bien Derrotamos a este personaje Ojo que después se complica esto No digan No pero es que me guste Yo la tenés ganas No 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 Entonces después se pone más difícil Ultra Instinto Contra Ultra Echo Aquí está Ultra Echo Bien Lástima que Uy Ojo Cuidado Será que Ultra Instinto Está activado al máximo Y no puedo ni siquiera Cagarlo a pie No no puedo ni tocarlo WTF Y con esto Poder de la destrucción Bien Uy Dios Este Ultra ¿Viste? Lo que dije Cuidado Cuidado con este Goku Vamos Defensa Instintivo No pasa nada Esquivamos Estoy esquivando los golpes De Ultra Instinto ¿Quién lo diría? Supongo que acá ya va Ok Perfecto Uy Se acabó una banda bella Bien bien Es que no puedo golpear lo mío Dios Me parece el Goku Instinto del Xenoverse Que activa todo Vamos Bien Lo tengo Y listo Se acabó todo el Ultra Instinto Todos los reflejos Ya se cansó Se puso en el beso de Goku Y Y pasó eso Y pasa Y pasa esto ¿Se acuerdan de esos títulos? Y pasa esto Uy Está listo Está sin Si tuviese una androide ahora Sabes como lo tildo Y no dejo que le cargue aquí Vamos a ser buenos con Goku Vamos a ser buenos Vamos a ser así Y listo Pero bueno Lo siento si ven que Porque Sé que Habrá gente que ganó Pero estaba perdiendo Goku Que se yo Y Hay como 40 gameplays Donde utilicé Goku y ganó Pero bueno No pasa nada Vegeta también merece su lugar acá Bien Por eso a veces estoy en duda Porque o no Es que la gente Se van a ojar Porque pierde Goku Pero como que bueno Ya luce 20 veces En gameplay de este estilo Pero bueno Vamos ahí Y bueno Espérense eso Muchos gameplays de este aviso Muy bien el Omnigod Omnigod fase 3 Un choque poder no estaría mal No A ver si puedo Ah Bueno Lo encontré Yo fui para el lado O sea me fui para atrás Hice un choque poder No sé por qué Esquivo 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 Hice como yo Me anda explosiva Bien Me tomo el palo Un choque Se pegó A ver ¿Cuál es mi primera técnica para saber? No fuego Ah Sigue para el choque Perfecto Que quiero agarrar aquí Defensa Sigue atacándome Es el combustible De mi poder Uy What the fuck Que le pasó La animación de carga ahí Bien Vamos Perfecto Bueno conmigo Me gusta mucho la consistencia De las transformaciones Esto es lo que Anteiramente en la aviso No se hacían Tipo No se Ponele Había un mod Ponele un Goku Base de un modder Y después colocan Un trincito de otro modder Y el traje cambiaba Por alguna razón Que no tiene explicación Que yo entendería Por ejemplo En una fase 4 Donde Vemos que por ejemplo Con Goku Al menos la parte Inferior de la ropa Uy Observo su Ah Voy a sobre todo Como dije Es el combustible De mi poder Que me sigue atacando Pero bueno Como decía No había consistencia En las transformaciones Bueno parece que acá se respetó eso Por lo que podemos ver O bueno Por lo poco que podemos ver En el combate Ah No sale la evasión Bueno a ver Ya me estoy confiando demasiado Estoy Roleando muy bien de Vegeta Pero bueno Vamos a dar otra una vez La cometida destructiva Ah Si fuese una Uy Bueno Si fuese una cometida Que perciba al oponente Lo hubiese esquivado O sea Lo hubiese Dije esquivado Porque tenía que esquivar ese golpe Y me salió Eh Cuidado Ahí está Bueno La esquivación salió mal Si hubiese seguido al oponente Sabes como voy Y se la meto Vamos Bien Golpe al aire No se por qué Goku se puso muy nervioso Ojo Y sigue Lol Uy que buena Ah Pensé que iba a terminar con la de Picoro Pero bueno No, no No esperé Esa combinación de acometidas Muy bien Carmo aquí Y me gustaría un choque Entre un choque Del ultra ego Contra el ultra instinto Es que tristemente Es complicado pensar Un contexto En el que Goku y Vegeta Se enfrenten Obviamente A mi me gustaría ver una batalla Aunque suene muy XD Una batalla así Sin límites de Goku y Vegeta No que sea un detramiento No que se agarren las pinas Como Como en la saga Seashin Bueno Después si nos lo ponemos a pensar Mucha gente se queja De que Vegeta no va a que se yo Pero Goku No le ganó a Vegeta En el primer combate Si no hubiese aparecido Gohan Shirobe y Kirilin Goku hubiese perdido Porque estaba Desquebrado todo el cuerpo Le fracturó todo Todo el esqueleto Vegeta Osaru Que si bien para el Era como una derrota Usar el Osaru Contra un guerrero de clase baja Aun así el combate Lo hubiese ganado Y si bien El combate contra Majin Que es cierto que Ahí ya era otra cosa Porque Goku No quería usar la fase 3 Porque su tiempo en la tierra Se hubiese disminuido Y menos mal que no lo usó Porque si podía presentarlo Contra Contra Majin Bu No bueno El choque no me lo va a dar nunca Así que voy a tener que derrotarlo Lo antes posible Bueno Ese combate medianamente Pero bueno Vegeta Porque es cierto Que lo atacó por atrás Y lo noqueó Pero hay gente que lo cuenta como A ver Yo no lo contaría de todo Como victoria Pero tampoco una victoria para Goku Fue como que Goku dijo Bueno vamos a ir para allá Que se yo Bueno ustedes que piensan Para mi Si hubiesen ido Goku y Vegeta Contra Uy bueno Requiso la evasión Goku Y se la conecto igual Si hubiesen ido Goku y Vegeta O sea Goku Super Saiyan 2 Y Majin Vegeta Capaz que hubiesen tenido posibilidades Pero Si Goku se transformaba En Super Saiyan 3 Pero ojo Dios Que velocidad Pero bueno como digo Quizá la pelea de Goku Y Majin Vegeta Bueno Goku no solo La fase 3 Por eso si lo hubiese usado Lo hubiese ganado sin problemas Pero no se si cuenta con tanto Como victoria Pero bueno Esos son los dos combates Que tuvieron así A nivel de De pelear sin entrenamiento Pelear a Por simplemente Es que no quiero decir Es que no quiero decir la palabra Para que Youtube se enoje Ojo Que buena Buena combinación O sea buena forma De aplicar El Kaioken Al Omnigod Que piola Cuidado Uy como viene este Goku amigo Tío Goku va peleando con todo Bueno Es momento de que Vegeta Active su máximo poder Para Derrotar A este guerrero De clase baja Pero bueno Yo me quedo con esa frase de Goku Antes de Pelear contra Vegeta Que un guerrero de clase alta Si se esfuerza Puede superar A un guerrero distinguido Ojo Uy tiene el horno No Uy Dios Este Goku vino con todo amigo Vino re caliente a pelearme Será por lo que dije De que De que Goku no derrotó nunca a Vegeta A ver No A ver Pero bueno Como digo Pasa que No es para glorificar A Vegeta Lo que digo De que De que No sé si a Shin Le ganó Pero es como que Es algo que No puedo explicar Que me da risa La gente dice No es que Goku le gana siempre No Goku no le ganó a Vegeta En ningún momento Ni Vegeta le ganó Por eso Estaría bueno Un combate limpio Entre ellos dos Así No digo a muerte Pero Algo así Estaría peorado Donde sí Ahí se decide Quién es el mejor Por ejemplo Si bien es cierto que En En el planeta Bills Pelearon Que me da mucha risa A Bills O sea Las reacciones que tiene Porque al fin y al cabo Se da cuenta de que Como que su planeta Se volvió como un hotel Corte Siempre llegan gente Llegaron a Broly A Chilay A Lemo Y no sé qué más Van a llegar a Granola quizás Y a Monite Van a llevar a todos ahí Y cuando se despierte Cada vez que O sea Cada vez que se despierta a Bills Hay más gente en su planeta Pobre Bills Pero bueno La comida Es la solución a todo Pero bueno Cerrando el tema Del combate Contra Machine En Vegeta Como digo Goku se podría transformar En fase 3 Y tampoco una victoria De Goku De Vegeta Porque lo atacó Por atrás Y lo noqueó Pero como digo No hay una victoria Limpia entre ellos Porque en el primero Intervino Goku Intervino Gohan Que tiene que ser Shilohin Y en el segundo Bueno Tuvieron que terminar El combate Igual yo imagino No sé Cuáles serán los deseos De Vegeta Pero me imagino Que Vegeta Ahora tiene unas ganas De pelear contra Goku De demostrar el poder De su Ultra Evo O bueno Perfeccionarlo Y después Cagarlo a piña A Goku O algo así Yo si fuese Vegeta Sabes como Ya ni entrenaría Corte Me mandaría a pelear Contra el de una Y pues vamos a pelear Aunque no somos Enemigos a muerte Me gustaría una batalla Hacia muerte Bueno no importa Cambiando de tema Nadie me dijo nada Me dolió Pero nadie me comentó O sea nadie me habló Sobre mi Aparición Mi cameo En la película De Dragon Ball Super Super Heroes En el momento En el momento En que están Almorzando En el planeta De Bills Atrás viene una pecera Y aparecen unas medusas Y yo era una de ellas No sé si me habrán visto Pero bueno Tuvo un cameo Lo admito En Dragon Ball Super Super Heroes Lo hice gratis Obviamente Porque me dijeron Mira quería aparecer Yo dije bueno Pero quería aparecer Como una medusa Y bueno Ahí apareció el tío Medusín en la película Vamos Cuidado Dentro de todo Goku está teniendo La ventaja Pero bueno Como me quedé Me quedé trabado En ese tema De sus peleas Y quien ganó Y quien no Pues Pasa que quiero aclararlo bien Porque después me van a decir En los comentarios No pero es que Goku tenía la fase 3 Y no cuenta como victoria Para beta Es corte Algo que ya sé Pero bueno Ya se aclaró No hablemos de eso Cambiando de tema Esquivamos Y después viene la batalla Con el Super Seren 3 Omnigot Cuidado Defensa Uy dios Esta cometida Me la está Spameando a mano A dos manos Pero bueno Lo entiendo Lo entiendo en este caso Porque como tiene menos guerreros Tiene que tratar de hacer algo De alguna manera Vamos a ver Se sigue chetando A ver Ahora lo voy a hacer yo El príncipe de la omnipotencia Cuidado Estoy midiendo Ahí está No Casi 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 Lo estaba esperando bien Tengo armor Eso me re contra mi Remil sirve Bueno Se me fue el armor Uy dios Me mandé A que me pegué Directamente No fue muy buena esa idea Creo que el Omnigot Es más fuerte que el Ultra Instinto ¿No? Es más fuerte Y Sí Incluso más fuerte que el Ultra Instinto Y que el Mega Instinto O Ultra Ego Cambiando que a mí También me gustaba mucho más La idea del Mega Instinto Pero bueno Ya creo que Mayormente en las wiki Y demás Se le dice Ultra Ego Bueno Como está aprendiendo Goku ¿No? Contras y contras Lo que pasa es que a mí El tema de la dificultad aumentada Me rompo un poco las bolas En el tema de Que la CPU Porque Sé que a veces Cuando se aumenta mucho la dificultad La CPU se contra dos manos Y yo A ver Si quiero la dificultad aumentada No quiero que la CPU Me haga contras por cada golpe Quiero que Sea, no sé Pelé más inteligente ¿No? No necesariamente Utilizar tanto Una característica Como es la contra Z Ponle golpe Por cada golpe Que le doy una contra Z Pero bueno Vamos a ver Bien Es raro que tenga el audio De Machine Vegeta Pero bueno Bien Ya lo rotamos Y Un cambio más Que es un tema Todo el tema de los audios amigos Porque si bien Vos podés No No me quería transformar No sé por qué no me hizo el cambio What? Porque es la imagen del Ultra Ego Bueno Este Vegeta tiene la imagen del Ultra Ego No sé por qué Pero conmigo El tema del audio es un poco complicado Porque si bien es cierto No sé Vos tenés un mod De Goku Y decís Bueno agarro Los audios de Goku Fin Y bueno Tiene la voz de Goku Pero hay que tener en cuenta Que al menos Algo que yo hago Hay que saber Por ejemplo Cuáles son los audios Cuando nos Imaginate que Que la primera técnica No es un Hamehameha Es otra técnica Y de repente Hace otra técnica Imaginate que una Una bola gigante de poder La primera técnica de Goku Y en el audio Dice Hamehameha Es audio que hay que cambiarlo Que si bien es de Goku Hay que colocar el audio correcto Por eso para mí La vieja confiable Cuando colocas técnicas No es Colocar al personaje Diciendo la técnica Simplemente gritando Porque no sé Como que Abarca todas las técnicas Y no una En particular Porque si pone Hamehameha Pues Y vosotros Otra técnica Quedaría mal También está el tema De las acometidas Y demás Pero bueno Por eso Vos podés colocar Los audios Pero también tenés que ver Si Si los audios Corresponden Por ejemplo Con las técnicas Con las habilidades Como por ejemplo La onda explosiva Mayormente A ver si tengo una No la tengo No No la tengo Bueno El personaje Tiene que gritar Y a veces Imagínate que Tiene otro audio Que nada que ver Y dice No sé Bueno Estoy detrás de ti Cuando tenía que gritar O sea No tiene sentido Que la onda explosiva Diga eso Pero bueno Se trata de colocar bien El audio Pero bueno Un detallito Que les quería contar Que eso yo por ejemplo Me tomé el tiempo De hacerlo Para que quede bien Incluso tuve que Usar En los dos O sea Tuve que escuchar En los dos audios Los personajes Ejecutando la técnica Para ver como era Tipo bueno Probamos en latino Probamos en inglés Y Y bueno Digamos que Con eso Fue un trabajo O sea Tuve un rato largo Haciendo eso Lanzando todas las técnicas Con cada personaje En los dos idiomas Para corroborar Al cual estaban bien Pude corregir la mayoría No No la mayoría A todos Todos los que me resultaron mal Los corregí Pero bueno A ver Vamos A ver si nos concentramos En el combate A veces me quedo estancado En un tema amigo Como que quiero explicarlo Pero también estoy concentrando En el combate Y mi cerebro Se traba un poco Uy dios Que velocidad A ver Quiero hacerlo de vuelta Quiero hacerlo de vuelta Lo siento Por Concentrarme en el combate No No me vas a alcanzar Ni a palo Soy muy rápido amigo Mira esta velocidad O antes lo vi más rápido No no Uy dios Tiene el horno No 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 Uy La lanzó bien No es Por ejemplo Ahí la CPU Me lanzó Unita energía Y me lanzó La técnica Muy bien Cuidado 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 No no La estoy mankeando La estoy mankeando Demasiado Bien Un par de técnicas ¿No? ¿Qué les parece? Vamos Ahí Sentido salvaje Bien Me sirve Y ahora si Vamos Me fui para atrás Porque quería que la CPU Se levantara Muy bien Perfecto Porque si la ejecutaba Y me mandaba directamente Donde estaba él Estaba derribado Por lo tanto La cometida No se hubiese conectado Y dale Que queda poco Para derrotar a Goku Ambos personajes Con el Super Saiyan 3 Omnigod Oh my god Dale Vamos Muchachos No se me duerman No se me duerman Que falta poco Para terminar este combate Ya tenemos más combates En este raizo Así que prepárense Para muchos videitos Vamos Como a ustedes les gusta Bien Dale 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 Uy Dios Vamos Podría ser Uy No no De momento no Muy bien Me gusta eso Las apoblazando Ahorita energía Y después una técnica Para que no pueda hacer nada Muy bien A ver Me parece esto Dice Goku No Ahí por ejemplo Los audios se colocaron Muy bien Un audio Diciéndole algo A su ponente Y después gritando Con el Kamehameha Ahí está Muy bien asignado Por ejemplo Muy bien Lo que pasa es que también Es un tema Hay gente que Yo recuerdo que ahí Son las que ni siquiera Se le cambian los audios Porque realmente Es una paja hacerlo Si ya es una paja hacerlo Imagínate Revisar todos los audios Y asignarlos bien O colocar audios correctos Para cada técnica Incluso para cada transformación Que si no recuerdo Es el audio 77 Cambié tanto Los Los audios Que ya más Se los número El 77 Es Es de las transformaciones Y de transformaciones Por eso cuando Koala También Cuando se vuelve A su tabase Puede decir cosas Voy a probarlo Por ejemplo Miren Escuchen También cuando vuelve A su tabase Me la rejue Para hacer esa demostración Pero bueno Ok Tiene la animación De Vegeta Explorador No recuperé vida Creo que no O estoy con la misma No lo sé Bueno A ver Dale Ahora sí Vamos a derrotarlo una vez A este Goku Me duele pelear a Goku Pero bueno Solo para divertirnos Un rato Nos divertimos un poquito Con el Vegetta Vamos Bien Desvío los sonores Sin problemas Desvío Una Un choque Me quedé con ganas De un choque amigo Vamos Vamos No estaría mal subir Hay un short nuevamente Con choque de poderes En esta ISO Por ejemplo Los shorts a mí me gustaban Suelo la verdad No mierda Me hizo el gesto del personaje No me lo contés Como lo dejé quieto Hice el gesto Y no podía hacer nada Me traicionó Y Vegeta Me traicionó Como si fuese No sé Como si yo fuese Goku En una teoría de Dragon Ball Te vamos a traicionar Y encerrar En la habitación del tiempo Ya que eso es un peligro Y nos podés traicionar a nosotros Así que mejor Te traicionamos nosotros Bien Vamos De hecho me pareció muy curioso En Dragon Ball Como Bills y Whis No querían contar Lo del Torneo de la Fuerza Y que Si su universo perdía Iba a ser destruido Y Si recuerdan La razón era para Que no lo sepa Bulma Por la reacción que iba a tener O sea Fíjate el respeto que pone Bulma Que Bills y Whis dice No, para No vamos a contar El secreto De que van a ser destruidos Nuestro universo En el Torneo de la Fuerza Porque Bulma se va a recalentar Con nosotros Es como que A la mierda Que grande Bulma amigo No, no Uy, ten un horror No, maldición Bueno Admito que Me puse a hablar No le puse atención al combate Así que vamos a terminar una vez Ahora capaz que me One shotea todo mi equipo entero Cuidado Sobrevío No, no sobrevío ni a palo El estado base ¿Le aguantará un combate a este Goku? Vamos a ver No me voy a transformar Mantendré los estados Como tal cual Bien Yo me Yo te reemplazaré O yo mismo me reemplazaré ¿Lo puedo derrotar con esta base? A ver si me constro Capaz que puedo hacer algo Yo no me puedo transformar Mantengo mi estado Bien No, no le saco nada Se la co... Uy, no Encima le enlazaba técnica Pero ni se movió Uy, tiene olor no Dale No, what? ¿Por qué me bajo la vida así de...? ¿Qué carajo pasó? Dios ¿Qué carajo fue eso? Cuidado No, 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 no Ve que el estado base A ver Bueno, le bajé en total 100 de vida Me parece muy bien Bien, le bajo ahí 27 Me parece una cantidad Considerable Bien Dale, bocho Acá agarra bien a piñas Dale, que se pudra amigo Bien, a este le saco un poquito más Sí, la podemos ganar Mientras nos pongamos bien las pilas Las peleamos bien Dejamos de decir boludeces Aunque lo de decir boludeces Para mí es imposible No, es que un golpe me saca ¿Cuándo me saco 24.000 Con un solo golpe? Pero bueno, como digo Se nota la dificultad aumentada Cuando denuncio que podré más 84, por ejemplo Uy, uy Se complica todo Esto no me lo esperaba, amigo Es la magia de que Goku le gana No le bajo nada, amigo Dios ¿Destruir el traje? Ah, no No tiene traje destruido Estos personajes Quizás Sería bueno, la verdad Aunque bueno Ya de por sí El destruido está acá Pero por lo menos Darle unos rasguños y demás Sería piola Vamos a probar Necesitaba que... No, no, no Uy, este no lo hará Bien, zafé Quería probar chetarme Y a ver si se aguanta una ulti Así la lanzo una Sí, na, na, na No aprovecho para nada El poder máximo Voy Y me cheto Y la lanzo la ulti Bueno, no tengo ningún tipo De penalización Por chetarme Puedo seguir cargando aquí rápido Vamos Bien, no me fija Digo, no me podía ver Ahora sí Vamos Fue muy buena idea La lanzar un bit de energía Para currarlo contra la pared Y así lo agarramos bien atropada Se espalmando el cuadrado Triángulo Y todo lo que sea para golpear Ya a este punto Hay que pegarle con todo lo que tengamos Para derrotar de una vez A este guerrero A este guerrero No, no, no Uy Cuidado, cuidado, cuidado Bien Estoy salvando de momento De las acometidas No, pero que grande El guerrero Lo estaba peleando con todo ¿No ves? Si me concentro Algo puedo hacer No pasa nada No pasa nada Una acometida A ver Que Koku se mandó muy Se regaló fácil Así que había que inventar la acometida Bien Picur inicio Y este era Cell Me parece Bien Vamos Cargamos ki Y un choque por el estaría El choque por el lo voy a re perder Estoy seguro Ya que la dificultad Aumentó Pero bueno Me gustaría intentar lo que sea No sé si es buen momento Quizá para el siguiente gameplay Puede ser, por ejemplo Y bueno Si se suscriben Recuerden activar la campanita Para más gameplays Con un montón de mods Que tiene esta ISO Si quieren vamos a hacer esto Cuando termine el video Vemos rápidamente el rooster No así detalladamente Pero para que vean los personajes que hay Los mods Chetados y demás Uy, uy, uy Cuidado Capaz que me lanza la ulti Y el medusín Se va a mimir What? Ah no, claro No, no No es momento de transformarte Para Lo voy a tener que alejar un segundo Bien Eh, quería hacer así Uy, esto va a ser re jugado Pero bueno Hay que intentarlo Pasa que me había transformado Sin querer Cuando quise hacer el cambio antes Mmm, bueno Ahí está, ahora sí Este era en mi estado Dale Aún así se la banca Y adiós Bueno, Vegeta desconoció un poquito A Goku Eh, pero bueno gente Uy, este video duró más de lo esperado Pero bueno gente Este fue el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Un poco se me complicó al final Con el Omnigod fase 3 Ah, pero bueno Vamos a ver rápidamente el rooster Así Rápido Más que nada Vean los nombres y demás Pero es para que vean Qué personaje hay Porque como digo Me gustaría subir más gameplays acá Si ustedes tienen alguna idea Me gustaría que me la comenten Y bueno En este caso fue Eh, Vegeta contra Goku En los dos En su etapa de anime War con sus transformaciones Incluso tenemos personajes De otros animes Podemos hacer algo Increíble por acá Ah, pero bueno Recuerden como siempre Dejar su Poderosísimo Medulite También Recuerden suscribirse al canal Cada vez más cerca A los 480 mil Eso es una locura Es un número gigante Ya para mí Eh, y bueno Vemos que acá está Broly Y demás Eh, también está Gogetama O sea Tenemos muy buenos personajes Para hacer batallitas Y me gustaría verlos en acción A todos A los ángeles A incluso a Zeno-sama Tiene su transformación True form Del Zeno-sama Sarama Distinto Los Evil-Goth Edi-Goth, perdón Este era uno de ellos Y Sarama Incluso este de Migra Tiene su forma final Eh, y bueno También podría ser En un futuro Un aleatoriamente desatroso Eh, igual Admito que fue muy sad Que si bien los personajes Del aleatorio Que grabé en esta ISO Estaban piolas A mí me gustaron los personajes Eh, y bueno Admito que me hubiese gustado Utilizar más variedad O sea Mochi Cosas así que Pero bueno Eh, todo quedó bien Y no sé A pesar de que gané ese aleatorio Me gustaría tener otro más Aquí Siento que puede salir algo muy picante Pasa que El problema es que no sé Ponerle si yo hago un aleatorio Y me saco no sé Bellito Este Broly Y demás Es como que no sé Prefiero este Gogeta fase 9 O este Gogeta fase 8 Pero bueno Yo sigo igual con la teoría De que los aleatorios No son todos los personajes Sino que por ejemplo El juego tiene no sé 20 elegidos Y de esos 20 Eh, te puede tocar Cualquiera de los 20 Y no de todos los personajes O sea, no es que la utilice Entre todos los guerreros Sino entre ciertos guerreros seleccionados Porque yo Por experiencia Para hacer tantos aleatorios Me doy cuenta Que siempre toca lo mismo O sea Mr. Satan Y Gogeta Super Saiyan 4 Estarían en esa lista De personajes Que se ve Aparecen en los aleatorios Pero uno conmigo Acá hay incluso Personajes de Dragon Ballast Propiamente La hizo desde ese tipo Dragon Ballast Versus Anime War Pero hay villanos Muy fuertes O sea, acá Se puede hacer Quilombo de todo tipo O sea, bardo Peleas re zarpadas Que seguro a ustedes Le va a gustar Jeje Y bueno Tenemos a la bestia Otakama El que quien soy Bardock Super Saiyan 5 Este es el personaje Que utilicé Tenemos aquí Distintos guerreros Starless Tienchan Pizeta No sé si tiene Transformación Este personaje No lo sé Super Saiyan 12 Transformación Es muy fuerte Dragon Ballast Incluso este Goku Que se ve muy bien De hecho Se me ocurrió Una batalla Ahora mismo Quizás sea la siguiente O sea Después de grabar Voy a grabar Esta que se me ocurrió Vamos a ver Que tal como sale El Super Saiyan Omega Tenemos la fase 20.000 Al infinito Y después tenemos Renders Por aquí Pero bueno Ahora si yo me despido Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero a todos Y bendiciones también Para todos Y Adiós No necesariamente Pueden ser Batallas 5 contra 5 Podemos hacer Otro torneo de mods Modos de historia Ah no para el modo de historia Que no está disponible Pero al menos Un torneo de mods Podremos hacer En esta ISO